con él es diferente. ¿Por qué? No sé, que diga Cruzito vaya. Vaya Cruzito, vaya. ¿Por qué es diferente Cruzito? La misión es llegar cerca de ella. Yo siento que si ahorita estuviera oscuro las cosas fueron diferentes. Ajá, es cierto. Ah, la cámara dice. Que quita la cámara, dice él. Ah, sí. Pasa, pasa, pasa. ¿Por qué? No, porque cuando él publica así videos míos no hace públicamente, entonces es mejor que diga. Oh, como queréis que tengan los huevos. Está retando. Oye, o sea, ella lo que quiere es una declaración pública. Está retando a Cruzito. No, porque yo no tengo, o sea, yo en tu todo no. Que vos solo en las redes, dice, aquí no. Demostra a Cruzito. Ah, Cruzito, ¿te gustan los retos para Cruzito? Ah, sí, no me da huevo los retos. ¡Guau! No, yo tampoco. ¡Guau! Aquí. Este va a editar ahorita un perfil ahorita. Versus. Jajaja. Batalla, mamá. Batalla. Y es que yo no, Bessy, nunca te he visto así tan nerviosa, tan diferente. Yo lo sé, pero yo siempre estoy en frente de la cámara y mire para mí. ¡Mire! 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 Yo soy, yo, el amigo que siempre le digo la verdad de baita y todo eso. Ah, sí, sí. Voy a mí también, pero ahorita no sé qué le he dicho a la vea para que esté diciendo no, 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 no. Yo la conozco a todos perfectamente. ¿Cuánto es contra la vea? No, no, no. No, no, no. Yo, ¿sabe qué escuché yo? ¿Sabe qué escuché hoy en la mañana que le pregunté va a venir su amiga? Y escuché, ah, sí, pero voy a confirmar. Mira, vea, si vení, por favor, no me vayas a acabar aquí delante de todo. A todos los que te pregunten, decí lo contrario, lo contrario a lo que te pregunten. Y cabal, miren. ¿Y por qué la trata de usted? Me dijo usted, ah, porque le guardo respeto. Eso me dijiste, Bessy. Eso me dijiste. Lo que pasa es que es una vieja aburrida, por eso la respeto, me dijo. ¡Bessy! ¡Bessy! ¡Eso nunca lo dejó! ¡Bessy! O sea que contra ella no puedo meter cizaña yo. No puedo meter cizaña, va. No, porque ya me conocí. No, es que... Ah, ok. Vaya, entonces, este, Bessy, te vas a salvar ahorita porque ya las chicas están listas y tenemos que empezar. Y antes de eso tenemos que hacer una entrega muy especial, así que por favor, tráigame... ¡Ya hay premio! Tráigame los uniformes porque ahora sí vamos a tener un uniforme oficial. de la selecta 4K, claro. No, hija, también para chicas. ¡Sí, un diventado! ¡Claro! ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Ah? ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Media también? ¿Media? 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 ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? No, pero aquí no se juega con tacos. ¿Tú vas a tener la camisa en el niño? ¿Media también? ¿Media también? ¿Y dónde está? ¿Media también? ¿Media también? ¿Quién lo quiere modelar por favor? porque no sé qué talla y como ya está usted tenemos que juegan todos los trabajos vamos a hacer la barra esa es la mexicana por favor y que chulajada de un informe cachillo sí a su lado vaya con su talla chica y por favor por favor cada quien va a ser responsable de entregarla escucha chica y chicos escuchen cuando los terminamos de usar los van a entregar los van a dejar en la sede la mexicana los va a lavar con la corina y luego los van a secar los van a guardar nadie se lo lleva por la casa ni siquiera la calzoneta o que entendieron gracias si claro hija que vea bonito todo zapatos no tiene zapatos son 20 uniformes al final queremos los 20 uniformes completos claro y así estamos bien se parece a algún algún equipo algún equipo que parece al uniforme de algún equipo la gladi y la gladi en el porto el de la portero de con esto está en m sí a todos vamos a tener un informe el encargado de recogerlo como un técnico en la falta xl para la gladi póngaselo y japón a celos póngaselo busca a alguien que no vaya a jugar así que desde el xs la fátima que es que yo no sé son 20 hija y ahorita yo no sé quién tiene que no lo ha usado o algo pero si la jugadora no tiene entonces ni modo pero si tienen que haber porque son 20 20 20 y 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 2 hombres adentro es normal que hagan esto ah el doc les voy a dar este no voy a jugar yo porque ya no hay ese pero ahí esta M la Y no hay ese ya hola ahí viene el doc no pasa nada es verdad pero es que son 20 no lo contaste pues si hay lo que pasa para jugar es como que algunos de nosotros estuvieran jugando no pues son 20 estoy diciendo hija que se pongan una M una L no importa y no esta esa pues que te pasa pues los hombres no los conflictamos siempre con su con su forma dura de entender para que les encaso pues dice un dicho que las mujeres se complican por ejemplo no puede que las chicas están esperando nuestro equipo rival después después desorden van a hacer y van a confundir los uniformes si te complicas la vida si le damos si le damos una mini perranda la reflejamos para cambiarse para cambiarse así como usted esta haciendo en realidad ay no apure esa vez por favor ya le guardaron el de la jenny ya ah no porque tiene cabestura no no usted me dijo agarrar allí roba y ni estaba y esa es la que va a dar apurate le dijo anda curto no la jenny pero 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 que era era una bacteria o algo así rápido salmonella es lo que tienen los repollos y todo eso verdad y los pollos más crudos pero mireme y ya muchos huevos crudos y nano que supuestamente es guerrero para el estomago como lo que sea come cuando hay pero ya tocado ya que caliente va pero ya le dimos de todo pero a no a no a 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 t a a que le parece el uniforme de la selecta del 4k no yo yo ya veo que la vez y anda con todo ahorita con el amigo ahí aquel que está ahí no lo había visto mire como el día en la carita para norma norma hola mire y si y si ya para allá ya tú es que está acostumbrada atrás pero aquí adelante mire y se llama el equipo no lo presenta y todo para conocerlas nuestros rivales